el volver al teatro, que para mí, no sé si estoy equivocada, es la gran pasión de Humberto Zurito. Así es. Porque empezó a hacer teatro, incluso haciendo teatro para niños, eso me llamó la atención. Así es. Dije, qué bonito, o sea, y es, como me lo han dicho, para muchos es como cable a tierra, ¿no? El teatro, porque ves la cara del público. Ustedes hicieron tantas telenovelas, cine, todo, pero no tienes ese feedback de la reacción del público, o lo ves a veces fríamente en una tabla con números, o en billetes verdes, o no, pero el teatro, lo palpas, o sea, lo que pasa. Y puedes interpretar personajes muy interesantes, pero en el teatro estás apoderándote de un tiempo y de un espacio, y eso te hace luminoso, te hace un ser luminoso en ese momento, porque tu conciencia está ahí, el arte sin conciencia no existe. El arte es la manifestación de tu conciencia, de tu ser. El arte lo inventó un tipo que mataba con un cuchillo de oxidiana a un jabalí para comérselo y un día le pintó una flor y lo decoró. Y esa es una expresión del espíritu. Y ahí nació el arte, para mí. O sea, el arte es la manifestación de tu ser, es una necesidad personal. Si a mí alguien un día viene y me dice que es el teatro, lo dejo de hacer. El teatro lo hago yo por necesidad. Ayer, ayer que estuve en Torreón, antier, este, antier, ¿Por felicidad? Mi hermano Armando me decía, ¿por qué haces eso, Humberto? O sea, tú no tienes necesidad de eso ya. O sea, me explicó. Y tu propio hermano. Sí, o sea, porque me vio, no, porque me vio, me ve y ve que pues dice, él no tiene necesidad de andar subiéndose un camión y yo no sé, de ciudad en ciudad. Oye, escuchábamos que venían dos horas y media en Monclova y se volcaron los trailer y la gente no sabe toda esta parte de la historia para llegar a una ciudad. Sí, sí, no es glamour. Sí, no. Nuestro negocio. Y, y efectivamente, él, él tiene razón en ese sentido de decir, ¿qué necesitas? Yo no necesito hacer teatro para vivir porque podría ser serios nada más. Sí, Pero nada como el teatro. O sus negocios. Es lo que tú acabas de decir. O sea, el teatro para mí es como, como ir a que me pongan suero glucosado. ¿Me entiendes? Sí, sí, la energía lo que te mantiene vivo. Sí, dentro de todo eso, pues llego y esto es una inyección de suero así maravilloso porque estoy en una retroalimentación con el, con el público y me expreso como actor, como te decía, o sea, te hace un ser luminoso. Hay unas palabras muy lindas del hijo de, de Claudio Obregón, pero un gran actor que habla de eso, de que los actores somos seres luminosos. Y cuando hacemos la palabra en el escenario, cuando la palabra se vuelve presente en el escenario, aparece lo sagrado también. y algo por ahí va la idea, pero es verdad, o sea, somos como sacerdotes del escenario de pronto. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!